Para aquellos melancólicos que vieron la película, los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocían coco ni morfina. Los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás hermano? ¿Qué tiempos aquellos? 25 abriles, ¿quién no volverá? 25 abriles, volverá a tenerlo. Que cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? 25 abriles, barra vieja de ayer, todo prenda. Yo y vos solo quedamos hermano. Yo y vos solo para recordar. Dona, las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón. Que en los bailes, el aula peleaba, cada cual defendiendo su amor. ¿Te acordás hermano? ¿Te acordás hermano? porque mi práctica me mira a verla bailar. Cuándo por la casa... La veo, también está... Doy vuelta la cara, y me lolomo le dólar. ¡Gracias!